Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Bioshock En este capítulo vamos a continuar... ¿Qué era lo que teníamos que ir? Teníamos que ir aquí al objetivo ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Yo no me acuerdo, eh Pero bueno, vamos... Uy, no, esto que me he equivocado Uy Ya he visto por ahí a alguien Vamos a ver Uy, tío, ¿dónde se ha metido? Dile al pastor que tendrá que esperar Que tendrá que esperar ¿Qué tendrá que esperar? ¡Ostras! A ver Delante hay otra Little Sister Para conseguir Adam de ella Antes tendrás que ver... ¿Qué? ¿Verteles? Con... Ah, vale Me la voy a tener que ver Vale, vale Con su Big Daddy, ¿no? Con el Sugar Daddy ¿Entonces qué? ¿Pero me lo puedo cargar entonces? ¿Puedo hacer cosas así como... ¡Uuuuuh! Ven aquí ¡Ostras! Vale, vale, vale ¡Eh, eh, eh! Quieto, 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 quieto No, tío Que no me acuerdo Me han matado Me han matado, tío Pero es porque me ha pillado Me ha pillado desprotegido, tío Vamos a ver Espérate Esto no era lo que yo quería Abrir las puertas A ver Es escopetón Pero... ¡Ah! ¿Ves? Esto era lo que yo quería Ir intercambiándolas Vamos a ver Vamos a ver si nos enfrentamos Otra vez con el Big Daddy ¿Esto qué es? Venga Vienen bien ¿Qué estaba? Por aquí el Big Daddy, ¿no? ¿Era por aquí, eh? Sí Era por aquí Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¡No me va, mía, mía, mía! ¡No me va, mía, mía! No me voy a encerrar yo tampoco, ¿eh? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡No! ¡No tengo bala! ¿O qué? Municiones Que diga vida Que vida Todo ¿Dónde está, tío? ¡Ah! Ahí está No tengo yo otra cosa Mejor que sacar Tío Tío, 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 tío Ya está ¡Tío! Que no me ha dejado ni esconderme, tío No me ha dejado ni esconderme Pues venga Vamos a enfrentarnos Vamos a enfrentarnos Con el Big Daddy, tío A ver, vamos a ver ¿Cuántas balas tengo? Cuatro ¿Y de este cuántas tengo? Cuarenta Antipersonal ¿Y cómo se cambiaba entre las municiones esta? Proyectiles Antipersonal Balas perforantes Cinco Perdigón eléctrico Ostras, pues no está tan mal, ¿no? Pero solamente tengo una Solamente tengo una Vale Vale Vamos a probar con la metralleta Uf, tío Es que lo que pasa es que, claro Es que enfrentarse contra El Big Daddy No es asunto No es asunto fácil, ¿eh? Tío No, tío No, no he muerto, ¿no? Tío, le he dado a la F Tío, le he dado a la F No pasa nada, chicos Ya, ya, ahora ya sí Ya sí que lo tenemos ya localizado Ha ido bien Con la metralleta ha ido bastante bien, ¿eh? Con la metralleta ha ido bastante bien Lo que pasa es que se me... Uy Pero espérate Espérate, espérate, espérate Ostras El problema que tengo, claro Por eso yo no he podido antes Curarme Es que me estaban faltando No, tío Curar 16 dólares No No, lo que yo quiero Lo que yo quiero Son las máquinas Las máquinas prendedoras Aquí estoy viendo una Claro, Botiquín 20 Por 2 Jope Tío, yo pensaba que eso sí Te imagino que se me iba a guardar, ¿eh? La Virgen, tío Que te está la zona metida Ya está Ya está Ya está Ya está Seis de 23 dólares Esto ha sido un buen botín Y ahora a ti ¿Qué te vamos a hacer? ¿Cosechar o rescatar? Rescatar No 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 Adam Ya tenemos 80 de Adam Claro que sí, mujer Tío Qué pedazo de bicho, tío Pero lo que no me ha gustado nada Lo que es Se dice nada, nada, nada Es que hay que tener un cuidado Extremo, tío Por ahí hay otro ¿Qué pasa? Coño, que ha salido otro de ahí, tío Pero, ¿cómo ha salido este, tío? Pero este no tiene niña, ¿no? Este no tiene niña Vamos a ver Entonces Vamos a comprar Vida Es que esto Esto es muy, muy, muy Muy jodido, ¿eh? ¿Cuánto hemos comprado? 4 de 9 Vale, perfecto Podemos comprar algo Vodka No, mira No me hace falta el vodka Hay que estar sobrio Y esto Que son los proyectiles, tío Puf, tío El juego La verdad es que está Tío Me imponen Imponen un montón, tío Imponen un montón Dos dólares La verdad es que Se podrían mojar un poquito Y podrían dar algo más, ¿eh? Podrían dar algo más Vamos a pasar por aquí De premio me refiero Anda Recargar el arma Venga, vamos a recargarlo Yo tenía No, pero es que Lo que pasa es que me falta también Lo otro Tengo que ahorrar Lo de azul Me refiero Porque puedo utilizar Lo que habíamos aprendido El, vamos El mover las cosas Eh, ¿dónde está? Para poder devolvérselo En todo caso, ¿sabes? La granada Pero A ver, ¿dónde está ¿Dónde está el objetivo? El objetivo está Aquí dentro Uh Sí Ahí está Dale Ya me he equivocado, tío Muérete ¡Oh, no! Mierda Que no lo había visto ¿Dos dólares? Quizá Dos dólares Una porquería Venga Objetivo Uy, ¿dónde está el objetivo? ¿Estaba abajo o qué? ¿Era este? ¿Puede que sea este? Sí Sí, ¿no? Sí Sí Vamos a ver Vamos a ver Me faltan Me faltan muchas Muchas, 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 muchas Muchas balas, ¿vale? Creo que aquí La pistola La pistola es la que más balas tienes, ¿no? Porque luego tengo La escopeta que no tiene Esto que me quedan cuatro Es la pistola la que más tiene, tío Qué triste Ah, que nos vamos a ir ya a otro lado 16 dólares Que también se agradece Uf Venga, vamos Venga, vamos A Neptune Este era el lugar donde teníamos que ir, ¿no? A Neptune A recoger la familia del hombre este Si tus plasmidos están perdiendo efectividad contra enemigos más duros Consigues las versiones mejoradas de estos De esos plasmidos, ¿vale? Claro, ahora Ahora que hemos conseguido más Adam ¿No? Ahora lo Tendremos que ir a eso que decían El jardín, ¿no? Que era otro Ostras, tío, mira Ya has disfrutado de la compañía de Andrew Ryan Él es quien levantó este lugar Y también quien acabó con él Nadie sabe exactamente qué pasó Quizás se volviera loco Quizás el poder le afectó Quizás simplemente decidiera que no le gustaba a la gente Lo mires como lo mires Murieron buenos hombres Mi familia está en un submarino escondido en los cimientos de Pescados Fontaine Nos veremos allí Vale Perfecto Pescados Fontaine Ese es nuestro próximo objetivo Que se encuentra Aquí tenemos Creo que esto es lo del Adam Creo, ¿no? Esto es banco genético Creo que sí Creo que es eso Y lo de... Y también para gastar el dinero Vale, bien ¿Dónde tenemos que ir? Aquí Vale, pues ya está Cogemos por aquí Vale En un principio es fácil Luego, luego evidentemente todas las cosas cambian ¿Esto qué es? Banco genético No me entero Categoría elegida Plasmidos Los plasmidos te dan Poder para cambiar el mundo Pulsa para consultar Los que tienes Equipado actualmente Vale Todo esto es lo que tengo equipado Vale Vale, vale Y yo quería Y yo quería Uh, uh Vale Un rayo Y el otro Sí, pero Nosotros lo que también queremos es Abrir Abrir Más cerraduras de estas, ¿no? Para tener más Más Bueno, más poderes, ¿no? Más poderes de... Más posibilidad Lo de los tónicos Tónicos de ingeniería Y tónicos físicos Vale Pero bueno, y hay que hacer algo más, tío Intercambiar mejor la genética Vale, y entonces si yo le doy, por ejemplo, a este Electro rayo Incineración Ah, vale Que puedo cambiar Ah, vale Que puedo cambiar Aquí puedo cambiar las cosas Vale, vale Y esto que no tengo nada No puedo intercambiar nada Y sin embargo En los tónicos Ya está No, no me deja otra cosa Solo pirateo Y solo pirateo Botiquines Tenemos para uno más O lo vamos a comprar, por lo menos No sé si lo estoy haciendo bien No sé si estoy yendo bien en el juego Yo creo que a lo mejor tendría que ser más ahorrativo No sé si con los dólares No sé si a lo mejor también Teniendo mejor puntería No sé si debería de ir con la llave Con la llave grifa a todos lados No lo sé Es que no tengo ni idea Hostia, qué mierda Eso, tío Oh, oh Ya se ha subido Ya se ha subido Yo no es por nada Pero que como caiga aquí al agua Te voy a meter un Te voy a meter un viaje, eh Ostras, tío Qué mal rollo Estaría por aquí, ¿no? Sí Ha subido ahí, claro Vale, vale, vale Me va a saltar en la chipa Ya veréis Botiquín Lo cojo Lo compro Ametralladora Lo cojo Lo compro Cadáver Vacío No lo compro ¿Hay algo más por aquí? No, no Pasamos Tío, qué mal rollo, tío ¿Por qué me lanzan pétalos de rosa por aquí arriba? ¿Esto qué es? Un terminal de salud que no me hace falta Ahora mismo Vale Ostras, tío Otro big daddy de esos, tío ¿Qué hacemos? Uf, qué poquito Dios Me ha dado en toda la jeta, tío Pero en toda, en toda, en toda, en toda la jeta, tío Vamos a ver Otra vez, ¿vale? Tío, que es que no se muere, tío No se muere, ¿eh? No le he quitado nada, prácticamente No le he quitado nada, tío Y me quedan muy poquitas balas, ¿eh? Ostras, tío ¡Qué, qué, 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 qué pila, qué pila, qué pila, qué pila de, 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 de No, ya no me queda más Sibi de ese, supongo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Por favor, ven aquí Utilizar el botiquín Es que me falta más de la mitad de la vida Ostras, no me jodas, tío He muerto, como he muerto Si no he hecho nada Si no me ha pillado No me ha podido pillar, tío, pero lo que pasa No Lo de la telequinesia a lo mejor sí que lo cambio, tío Porque la incineración me ha molado bastante Pero me ha molado bastante, bastante, bastante más, tío Yo creo que voy a tirar por ahí, eh Tío, es que lo que pasa es que ahora tengo solamente dos botiquines, tío No me gusta eso, tío No me gusta nada eso, tío No me ha gustado Cómo he perdido ahí la vida Es que no me puedo... Es que, tío, pero es que es una barbaridad Es una barbaridad lo que me va a costar a mí Cargarme a uno de estos, tío, eh Vamos a ver Ahí está Qué polla, qué polla, qué polla, qué polla, qué polla, qué polla No No puede ser No puede ser Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar conmigo Cuando yo me quede sin bala y sin nada, tío? Porque, ¿cómo vamos de bala? Es que no se me han recuperado las balas, ¿eh? Es que no he recuperado nada Yo pensaba que sí estaba recuperando las balas No, 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 no Esto es mucho más chungo, ¿eh? Esto es mucho más chungo de lo que yo pensaba Es que no me puedo enfrentar a un Big Daddy de esos Tan a la ligera, ¿eh? Pero lo que pasa es que ¿Y cómo los dejo yo escapar? Vamos a ver O sea, yo, por ejemplo, voy a intentar Vale, vamos a suponer una cosa Yo lo que voy a intentar A ver qué es esto Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Estas torretas como son De verduras, aéreos Tío, vaya mierda, ¿no? Me van a matar, tío Si es que me van a matar ya Hasta lo más simple del mundo, tío Me van a matar Hasta lo más simple del mundo, tío ¡Qué asco! ¿Dónde están? ¿Dónde están disparando? Caja de granada, está vacía No, no, que yo bueno Yo bueno Ah, pero ellos también Vale Es que a estos también Les estoy quitando la vida Vale, vale, vale Que tampoco es que se regenere La vida entera Vale, vale ¿Cómo os sienta que yo me acerque a vosotros, tío? Ah, bueno, si está chamuscaísimo, tío Me porto bien, me porto bien Me porto bien, me porto bien Me porto bien Llévame a casa, pompas Llévame a casa, pompas, tío Ah, qué asco, tío Y ahí al fondo, ahí Tío, pero si es que no tengo vida No tengo vida, no tengo nada, tío Tengo vendas Que he cogido a la venda Qué chungo, tío Qué chungo está el asunto, tío ¿Dónde me puedo yo esconder con la... Ah, y a dónde me tengo que ir Ah, Fontaine Fisher Si me tengo que venir aquí, coño Y yo obsesionado Conseguís para adelante Un cajón Proyectiles, botiquines Eso me da la vida Cajón Cajón Uh, esto me está dando la vida Ahora mismo, tío Un pescado No me lo puedo comer Vamos a ver Eso Es una torre De las que disparan Posiblemente Ah, mira Ahí está lo del campo, tío Sí Madre mía, tío A ver Me cajo en la puta Este ya no solamente dispara Es que me gustaría pegarle en la cabeza Madre mía Con la puntería que tiene aquí Mamma mía ¿Dónde está? Ahí está el señor Pompa Hola Estoy lista para irme a la cama Señor 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 Ven aquí Dispárate a mí Se la ha cargado Se la ha cargado Qué bien Qué de puta madre, tío ¿Y si yo hiciera así? Mierda Me he equivocado Me he equivocado A ver si eso les basta ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, tío! Que me ha dado la bala Tío ¡No! Vamos a ver si han muerto Tío Los dos Es que claro Tío Yo no es Yo hay cosas que aquí Yo todavía estoy desconociendo Yo es que no me Yo creía que se recuperaban La vida Yo pensaba que mi vida Y todo eso no se gastaba Y era al contrario, tío Se gasta todo eso Hay que tener un cuidado De extremo en este juego, tío Pues está muy chulo, tío Yo eso no me lo esperaba ¿Cómo estamos? Esta mujer es nueva Y cómo estamos con el Big Daddy, tío Porque yo tengo ganas de quemarte ¿Eh? ¡Ay! Y hombre Yo diría que ya ha muerto, ¿eh? Sí, ya ha muerto Ya ha muerto Sí, lo sé Lo sé, lo sé Bonica Lo sé Pero me ha costado mucho Y quiero Quiero dinero Quiero recuperarme Ven aquí, anda Rescata a cosas chas Vamos a cosecharla Esta la vamos a cosechar ¿Vale? ¿O no? Sí, venga Una sí Vamos a ver Qué es lo que hacen ¿Qué hacen? ¿Esto qué es? ¡Hostias! Digo que se me da mucho más Adam Tío, pero me da una barbaridad Si te... Todos tenemos facturas que pagar Y la tentación de infringir el toque de queda Para conseguir algo extra de Adam Es perdonable Pero infringir el toque de queda No lo es Quedaos en vuestro lugar Evitaos problemas Whiskey Whiskey Un cadáver Vacío Oh Pistola de remache Pistola de remache ¿Por qué no me la puedo quedar? Tío Pistola de remache Qué guay Pero es que la tengo que sustituir por otra No la puedo coger No la puedo coger porque sí Vamos a ver Esto es el jardín de la recolectora Esto es para meternos Más chachifruti a nuestros poderes ¿Vale? Entonces tenemos Ostras Tenemos tío Aquí tenemos un montón ¿No? Reduce la velocidad de... ¿Verdad? La velocidad de flujo al piratear Reduce la dificultad al piratear Deleite del pirata No, pero a ver Vamos a ver Vamos a coger Nutrición extra Consigues un poco de salud extra De tanta en pie y venda Los botiquines también te dan Ibi Uh Esto es guay Reduce todo daño físico Esto también mola Entonces yo creo que Esto va a caer Mínimo Esto que de vence Eso va a caer Reduce todo daño físico ¿Y por qué me lo tengo que poner ahí? Enlace Enlace Ibi Es decir Los botiquines también te dan Ibi Eso me parece también Bastante útil Un nuevo tónico Has cogido tu primer tónico físico Vale Entonces lo puedo poner aquí Vale, bien Vale, vale Es que no distingo bien los colores Yo creo, no Porque ¿Cómo yo puedo distinguir Que es de un tónico o de otro? Del físico O de lo que sea Ráfaga Invernal Deja de lado a tu enemigo Crea un señuelo Que aleja los ataques de ti No está mal Tampoco Enfurecer Mejorar Ibi Mejorar la salud Que yo creo que esto Ah Ostras tío Pues Ranura de plasmido Te dan poderes Increíbles Puedo ya tener Los tres poderes que tengo Y los tres los puedo tener Aunque También digo una cosa ¿Y para qué? Lo de la salud A lo mejor Sigo Metiéndome más salud ¿No? De lado Creo que lo he hecho Hasta dos veces Estallido sónico Vale Lanza A criaturas Y a objetos Hacia atrás Con una descarga De fuerza Nutrición extra Machaca Máquina Aumenta el daño Que hace A cámara Delite del pirata Segurata Nada de esto Ahora mismo Rompecráneo Aumenta el daño De la lleva inglesa Creo que voy a coger Lo de la infección Ah Aquí Vale Perfecto Entonces sí que Bueno Vamos a ver Cómo nos va Con estas mejoras No vamos A ver ¿Dónde tengo que llegar? Justamente enfrente ¿No? ¡Uh! Ahí hay Una víctima Una víctima De metralleta quizás O de lleva inglesa Espérate Pues No más ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Hay pistola Vamos a recoger munición De la pistola ¿Esto qué es? Proyectiles Que los vamos a coger Esto Que vamos a comprar Botiqu... Bueno Vamos a comprar botiquines Digo que sí Vamos a comprar botiquines Bien Seguimos para bingo ¿A dónde ¿A dónde tenemos que ir? ¡Ay! Que el objetivo Ah, coño Estaba viendo Yo creo que Mi propia flecha Joder, tío Estoy apoyardado, tío ¿Esto qué es? Torreta Vacía Uh, qué bien me ha venido Tío Cuando estaba aquí Disparándome, tío Qué bien me ha venido Tener al... 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 ¿Quién puede culpar A una mujer Que quiera algo De variedad? Oh, yeah Yeah Botiquines Botiquines A mí Whisky Whisky Cigarrillo Cigarrillo Perdigón 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 Projectiles 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 Todo Todo bueno Todo bueno Todo bueno Esto es para curarme Esto es para curarme Pero no tengo dinero Y aquí está la misión ¿No? Esta es la misión Este es el objetivo Llamar Atlas nos ha avisado por radio Dice que buscabas una invitación A las pesquerías Sí Hace falta estar loco Pero si vas a la oficina Del capitán del puerto Y le consigues Una cámara de investigación Al viejo pitch Yo podría hacer algo por ti ¿Qué ha sido eso? Amigo Estás jodido ¿Qué? ¿Qué pasa? Tío No tengo mucha vida No tengo mucha salud No tengo mucho de nada ¿Eh? ¿Qué pasa? Tío ¿Qué pasa? Tú ¿Qué polla Eso, tío? ¡Eh! Uh Uh Tío Esto cuesta muchísimo matarla ¿Eh? ¿Dónde está? Eso, eso Tú ayuda ¿Dónde está? ¿Tú la ves? Yo no, yo no la veo No, no, sí No, no, sí Pero No me estoy enterando De un cojón De lo que me están diciendo Tío Parece que el viejo pitch Sabe donde conseguir Una cámara de investigación Parece un tipo decente Sin duda Esperará que le hayan hecho Sus recados Antes de intentar destriparte No dejaré de perseguirte jamás Un tipo tan crecidito Y todavía le gustan los bastanzas Todo el mundo sabe que Fontaine Ya no se cuenta entre los vivos Lleva meses muerto y enterrado Y la vida de la gente Todavía le tiene miedo ¿Y los cinco desarrollan? Bueno, no importa Tenemos trabajo que hacer Oh, tío Me estaba curando Me estaba curando, tío Otra vez desde el principio, tío Me cago en la mar, tío Qué suerte Bueno, hemos empezado desde aquí Vale, vale, vale Vamos a ver Si aquí hay otro Uh, pero este Esto sí que pueden morir aquí Ah, aquí Uh Ya habían muerto, tío Dinero gratis Uy, ¿esto qué es? Uy, qué polla Qué susto me ha pegado el pescado, tío Introducir código Piratear Vamos a piratearlo, ¿no? Vamos a intentarlo Uh, esta es más difícil Piratear No piratear Ayuda Piratear Ah, venga, vamos Coño, cómo corre Eh, por aquí Este de aquí Eh, por aquí Este de aquí 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 Este de aquí Y este de aquí Ala, ya está pirateado Uh, qué susto me he pegado Coño Es que ya Ya le voy pillando yo El tranquillo a esto Pirateo con éxito Ahora vamos a ver Qué es lo que nos encontramos aquí Tenemos botiquín Que siempre viene bien Esto Qué bueno, va Proyectiles Que vienen muy bien Cadáver Con bastantes buenas cosas Vale, perfecto Joder, qué bien Me he equipado bastante bien, tío Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¡Ah! ¡Ah! Qué susto Ahí hay otro Big Daddy Con niña incluido Tío No, pero No me han atacado A mí, ¿no? A mí no me atacáis, eh Yo me porto bien, eh ¿Intercambiar qué? Cosas genéticas de estas Vale Vale, 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 vale Aquí es donde yo puedo cambiar esto Tendría que haber aquí Me ha dado en toda la jeta, tío Me ha dado en toda la puta jeta Me ha dado en toda la jeta, tío Tistola A vaciarla ¿Esto qué es? Esto es lo de las granadas Que no he conseguido Yo creo que hay una granada En todo el juego todavía, ¿sabes? A ver Por aquí brilla algo Esto que es Ivy Y esto que es otro botiquín Perfecto, tío Esto Que son bastantes dólares Esto Proyectiles y dólares Perfecto Perfecto, perfecto Vamos a subir por aquí ¿Dónde tenemos que ir? Estas son las escaleras Supuestamente estas escaleras Me tienen que llevar a lo mejor aquí Y de aquí Aquí Y de aquí al objetivo No pinchar ¡Ah! No dispares tontamente, tío Que el dinero este cuesta, tío Cajón vacío Terminal de cura Nada No me hace falta por ahora Gracias a Dios Otro cajón Con patatas fritas Para recuperarme un poquito la salud Esta es la subida A la escalera Y se supone que ya nos encontramos Aquí Vale Y tenemos que subir Tenemos que ir a la izquierda Atravesarlo todo Que aquí habrá otra escalera Y nos vamos a este edificio de aquí Hostia Minas De proximidad Minas de proximidad Perdigón Proyectiles Ay, dólares Tío Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Vale Aquí es donde estamos diciendo Que tendríamos que ir Vale A la izquierda Otro 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 Big Daddy Tío Yo quiero Yo quiero Oh, tío Una bala Tenía, tío Una bala Tenía Vale Mientras no le hagas nada A ellos no te van a hacer nada Vamos a ver Si no tenía yo una pila Por ejemplo Para la pistola No voy a recogir un montón 6 de 25 Es de lo único que tengo más Patatas fritas Que no vienen muy bien No te molestes Niña Que voy a coger Los proyectiles Y esto También Este cajón Que no me ha dado A la que se vayan peleando Entre ellos La torreta Dos de fragmentación Ya tengo granadas Tío Que bien Y tú Como te encuentras Te encuentras Con Un Tres Tres cuartos De la vida Y esto Que es lo que hace Realmente Granada De fragmentación No Supongo que serán Espérate Que creo que esto Tiene Lanzagranadas Minas De De proximidad Y lanzagranadas Vale Vale Ya está Era lo que yo quería No hagan nada Eh ¿Qué es lo que han hecho? ¿Ha metido ahí algo? No, no No lo sé Bueno Vamos a seguir nosotros Vamos a seguir con la pistola No nos vamos a meter En muchos líos Es que no tengo muchas ganas De follones Tío De verdad Vamos a ver Esto H Pulsa H Si te has quedado Trancado Encuentra la cámara De investigación Encontra la cámara De investigación En un cuarto Trasero De la oficina Del capitán Del puerto Recorre el muelle Superior Hasta la oficina Del capitán Del puerto Una vez En la oficina Tienes que avanzar Por un conducto Situado en el fondo Pero bueno Vamos a ver ¿Y esto para qué? Si yo lo que yo quiero Es el cerrojo Reventarlo Uy que bien Dólares ¿Esto qué es? Un panel de cierre De seguridad Esto es para comprar Esto está vacío ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 57 Puedo comprar Dos botiquines Y ya está ¡Hala! Projectiles Projectiles Y esto que es Más proyectiles Para la pistola Así De la pistola Realmente Es ¡Uh! ¡Uh! ¡No! A ver Esta cámara Activa Uy tío Pues me he quedado Me he quedado Apurado de vida Tío No, no, no No me vaya A mí ahora Joder La vida La marrana Tú Déjame en banda Por favor Por favor Tío Que son 15 segundos 10 segundos Más Lo que tengo que aguantar ¿O qué? 5 4 3 2 1 Vale No Otra vez No 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 Vamos Me niego Me niego Me niego Y me quedo sin proyectiles Tío No te es con la llave inglesa Tío Tío No me parece No me parece nada Justo tío Esto tío Es que no controlo nada del juego, tío Es que no lo controlo Y estoy cometiendo unos errores enormes, tío Estoy cometiendo unos errores A lo mejor que son... Ahora tengo un minuto Para aquí A lo mejor estando aquí ya no me atacan Pues sí Coño, tío Me están atacando por todos lados No, faltaba por ese lado Tío, no sé qué hacer No tengo 20 dólares 5, 4, 3 Madre mía, tío Cómo pollas pretenden que yo haga esto, tío Coño, tío Esto es enorme, tío Madre mía, tío Madre mía Qué ganas de suicidarse, ¿no? ¿Dónde pollas está el objetivo? Tengo que continuar recto O sea Tengo que continuar recto Por esa puerta de ahí Es que... Ya no me quedan más botiquines Ya tengo... Que ir a saco, tío Vamos a parar un segundo El mapa, el mapa, el mapa, el mapa Me tengo que meter por aquí Y dar la vuelta Vale, vale Bueno Proyectiles, proyectiles Perdigones Bancos genéticos A mí lo que me hace falta es curarme gratis Eso es lo que a mí me hace falta Activador Botiquín Ah, qué bien Curado, curado Curado, curado Perdigones también Esto es una de las cámaras Biblia Proyectiles Uff Qué chungo está esto, tío Vale, se supone que está en la... Cámara Donde está nuestro objetivo, tío Si lo sé Pues así lo dice la Biblia Las pequeñas para él son débiles Pero él es fuerte Su luz brilla incluso aquí abajo En las tinieblas Abre si sabes lo que te conviene Un botiquín Dos botiquines Perfecto Perfecto, perfecto Si el juego a lo mejor no es tan complicado Lo que pasa es que yo Es que soy manquísimo Porque yo es que no conozco el juego Yo no conozco el juego Y yo creo que me pasa eso Una cámara Venga, vamos a ver Saca fotos de enemigos con la cámara Para investigarlos Cada tipo de enemigos ofrece Una bonificación de investigación diferente Prueba a sacar una foto del Sprite Que hay al otro lado de la ventana Y mantén al sujeto centro y cerca Ya, eh Has conseguido la cámara Ahora sacame unas fotitos De esos Splinters araña No vuelvas por aquí Hasta que no termines Mi investigación Eh Daño Ah, daño aumentado Los Splinters araña Son vulnerables A la mutación Antimpersonal Si te hago otra foto No creo que vaya a pasar nada ¿No? ¿Y otra foto? Puedo seguir más ¿No? Penalización Sujeto ya fotografiado Vale Vale Daño aumentado Escupe plomo Vale Entonces ahora cojo Uy Pero si no era eso Lo que yo quería Vamos a ver Con la escopeta Vale Vacío Está vacío Aún ruina ¿Sí? Esto es el banco genético Vamos a ver ¿Por dónde vamos ahora? ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿A dónde está nuestro objetivo? Nuestro objetivo Se ha ido ¿Dónde está el objetivo? A sacar una foto Supongo ¿No? Fotografía Tres Splinters Araña ¿No? Vale Ese es nuestro objetivo Vale Uy jardín Pero este está hecho Un poquito mierda ¿No? Y ahí abajo Hay uno Eso como te gusta Bonificación Múltiples sujetos ¿Eso es un arma? Dienda de seguridad Potenciar Ah Coño Pues yo creo que he visto De estas cosas ¿No? ¿O no? Dienda de seguridad Las criaturas Alcanzadas Por esto serán Atacadas por cámaras Y torretas No me interesa Por ninguna de las dos No Al banco genético Reemplazar Al banco genético Y no me puedo acercar ¿O qué? Esto no tiene Esta cámara No tiene eso Tío Coger Pertigones También Vamos a ver Bonificación Múltiples Sujetos Vale NOOOOO L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Hostos, tío. ¿Esto qué es? No saca las fotos que quiere y larguémonos de este maldito urbano. Eh, vale. Nuevo tónico, no, pero es que no voy a utilizar nada. Uff. De hecho, solamente tengo dos. La escopeta. A ver, ¿por dónde tiro? A ver, vamos a ganar salud. Tendremos que ir. Tendremos que ir otra vez de vuelta. Es que yo creo que nos hemos tirado. Tendremos que volver por aquí, tenemos que bajar... Es que, ¿dónde está? Fotografía 3. Y solamente he fotografiado uno, tío. ¿Dónde está? Vamos a seguir avanzando. ¿Tú cómo eres? Ese es el mismo, tío. Yo a ti ya te he hecho yo la foto. Yo a ti ya te he hecho yo la foto. ¿Tú cuánto tienes? Chicos, lo vamos a dejar yo creo que ahora por aquí, aunque va... Aunque está un poquito ahí a la mitad del juego, ¿sabes? Pero lo vamos a dejar aquí para el próximo capítulo. A ver si hacemos las tres fotos de los Spiders araña. Y yo me entero de que son los Spiders araña.